¿Dónde estás? Ella se fue, no supe más, no supe más ¿Por qué se fue? Me acaba de dar Un golpe fatal, no puedo ni hablar Me está matando, es solo pensar que ya no estarás Está ya mirando, tu hermosa piel Tus ojos de miel, son alimento para mi ser Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Dónde tú estás? Yo quiero estar y poder sentir Tu corazón, no puedo olvidar Tu rostro de flor, tu hermoso calor Que nos cubri a los dos Porque se fue y me dejó el corazón Partido en dos, yo quiero estar contigo Saber y recordar Tu boca, tu hermoso calor Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eres, eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Gracias por ver el video